Se armó un remolino de periodismo, de teléfonos y de que Diego estaba muerto. Cuando decían que Diego estaba muerto, ¿te parece que estés muerto? No, no, no. Es que cuando uno es ganador y el envidioso no puede llegar al ganador, ahí es donde se ve la mala leche. Y el mundo, que estoy muy vivo y que estoy muy bien cuidado, muy bien cuidado. Y a los mediocres no lo puedo hacer bueno yo, ni Víctor Hugo ni los que miramos Tele Sur. ¡Gracias!